¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok ya. Mi transición, y ahora sí ¡Volver! Después de mi transición, volvemos a cada una partida y me tenía que cambiar de partida, pero... Ya han sido unos segunditos, así que no se han perdido absolutamente nada. Ok, se viene un directo para el día... miércoles, el primer directo del canal. Con el objetivo de aumentar un poco más de suscriptores, un super alto. El objetivo es aumentar mas de sus inscriptores y jugar con ustedes en mi propio servidor También para que mi servidor se haga público No nos ha tocado absolutamente nada No nos ha tocado absolutamente nada Simplemente el arqueológico es de siempre eficiente Que nos va a quedar mas solucional Solamente creo que necesito una flecha Y con esto podemos hacer un pedanillo Si me encuentro un pedanillo Pero no tengo problema Entiendo que el pedanillo En realidad no seria muy bueno que digamos En esta modalidad No es la modalidad Como tal En el PvP Osea las peleas Skyward Skyblock Lucky blocks Todo lo que tengo que ver con el PvP En la version de la 1.8 Hasta la 1.9 No seria muy bueno No soy muy bueno jugando Porque desde luego yo empece a jugar Online desde la version De la version 1.9 Lo que hace que yo me haya agarrado Hacia la version 1.9 Lo que hace que yo me haya agarrado No quiere decir que no me guste la 1.8 Si no es que Es la version con la que mejor juego Voy a saltar Lo que hace que será Un piedลer En realidad tenemos un plan que ayuda de matarnos con el tema mas cerca, pero... Bueno, aquí hemos accionado primero el boton que... Ok, tenemos flechas, tenemos flechas, tenemos muchas flechas Ok, vamos a ir al centro Ahora mismo, agua, en fe Ahora mismo que esta pasando en el centro Creo que hay un compañero este que acabo de matar No ha salido nada Vamos aquí Creo que es un pecho Pico Bueno, por lo menos tengo algo con que atacar Bueno, solamente quitas el boton Ok, tiene bastante poder Eficiencia sin boton Creo que este es el pico mas ocho del tutorial Y creo que solamente quedamos un compañero y yo Y yo estoy viendo un objetivo Ok, venga, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Bordeamos, subiendo Ok, este tipo Ok, este tipo En serio Ah, ya te iba a decir yo Pero en serio Ok, agarramos Esto, esto Es rápido Es rápido No, no Vale No, no No, no No, no No, no No, no creo que con esto creo que me basta pero pero no quiero jugarme la que me maten osea quiero ir agarramos esto caiga tonta y muero caiga tonta y muero un poco tiene que haber una isla en concreto Vamos a ver si responde por lo mismo Ostras, ya me respondió Ya me respondió, ya me respondió Ya me respondió, ya me respondió ¡Oh! ¡Casi ganamos! ¡Aquí me respondió! ¡Se eliminó un segundo lugar! ¡No, no, no, no! Este, bueno Y volvemos para la siguiente modalidad Después de esa modalidad volvemos Allí hay un tipo que se parece muy bien Ok, estamos al lado primero Al lado de Alicia Para eso de todo tenemos aquí Hay un tipo de... Yo 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 Ok, ok, ok Bien, digo yo A mí me asescan ¿En serio? Es difícilísimo ¿Dónde está la noche? No ha llegado la noche, será la noche no ha recatado Ok, creo que ya ganamos El café de la bestia Si, ganamos el café de la bestia Si, ese tipo es más bestia GG, me dejaste yo pero ganamos Bueno, espero que les guste mucho el video de hoy, aunque perdí unas varias en un segundo lugar que no estaba nada mal para mi nivel en PvP que soy malísimo Bueno, este, otra, no sé si ya se lo dije, si el próximo evento, este, bueno, también les vengo a decir que hay un directo el día miércoles, miércoles 24, 25, 26, el miércoles 26 y bueno, espero que les guste mucho Que también estaréis dejando el link de la persona que dice la intro y la descripción del video Y nos vemos en el siguiente web Y nos vemos en el play Chao, chao Chao, chao